buenas gente qué tal hoy toca de nuevo unboxing a review de esta camarita que me acabo de agenciar me la recomendó el otro día youtube en un vídeo estuve investigando y bueno pues me gustó me gustó bastante y me la compraba es una cámara reciente creo que dos o tres meses en el mercado se trata de una camarita muy pequeñita como estáis viendo aquí en la fotografía vienen tres colores el verde este turquesa como se llame que la que yo me compra porque me llegaba antes el color en color blanco y en color oscuro negro parecida como le llaman ahora el gris espacial no sé qué bueno 4k compatible hasta 30 frames y la más resolución entra ya 1080 60 frames y de ahí para abajo la compañía o bs bot o bs bot que ya sabéis que hace estas camaritas que con un jimbal que te siguen que tienen ese seguimiento y te vas por lado por otro puesto también te sigue no evidentemente con lo mismo que las otras que son rotativas pero bueno vamos a ver aquí el unboxing o bs mid 2 es el modelo concretamente bs bot mid 2 ok y bueno pues aquí tiene aquí veis lo que lo que trae dentro es una viene de china la cámara una tapa magnética el la de ésta para colocarla el soporte cable y hasta el cable usb-c usb-c adaptador para usb-a en manual y la tarjeta de garantía venga vamos a verla vamos a verla qué bonita que pequeñitas aquí tenemos con los códigos qr para que vayamos a información y todo eso ok y desde dentro de esto pues tenemos lo que sería el manual los libritos y todo este tema no aunque venga esto no vamos a verlo porque bueno y aquí tenemos la camarita que viene pequeñísima y pequeñísima viene esta es la tapita magnética para privacidad viene con una pegatina de plástico para proteger la lente yo se la quita ya porque ya la estado usando un directo pero bueno fijaos qué cosa pequeñita pequeñita tan pequeñita y que tenga tanta calidad y tanta tecnología porque funciona con inteligencia artificial aquí tenéis dos micrófonos tenéis una lucecita sería esta suposición mayormente aquí tenemos el logo una lucecita que se enciende cuando está andando dos micrófonos pero si queréis vamos a verlos la lente y bueno dejaré la información abajo la cajita de descripción para que veáis las características las características externas de esta cámara qué bueno que trae una cosa buena aquí dentro de una rosca la base de bajo magnética como también los laterales también son magnéticos y aquí abajo pues tenemos el conector de usb ok y fijaos que pequeñita que cosa más pequeñita más cuca y más bonita tenemos la etapa magnética ok cuando no la estamos usando simplemente lo ponemos aquí se pega más privacidad y que más tenemos bueno tenemos lo que sería la base ok la base de arriba está imantada también tiene como una especie de de metal para cuando tú la cola que es por ejemplo así en el borde del portátil o en el borde de buen el monitor bueno pues tú a la casa así y tú agarras el agua scan está acá está y se pega ok además se ve bastante fuerte que no se cae y también abajo cuando no está usando esto magnético lo pones aquí en la guarda 6 y se queda pegado y cuando esté usando cuando no esté usando la cámara que era protegerla la pegas ahí y ya está todo está todo está controlado aquí todo está visto vamos a ver qué más cositas tenemos tenemos también aquí aquí ya no hay nada más esto por aquí y tenemos por aquí también un estuche una cajita a ver si yo consigo abrirla porque es que no lo es no la he aquí no me ha hecho falta porque tengo cables usb c entonces no he usado que trae la cámara que bastante largo pues aquí dentro viene otro otro plastiquito que es donde viene originalmente la tapita magnética la saque y bueno y aquí tenemos un cable si queréis lo abrimos pero bueno es un cable usb c usb c no tiene mayor misterio que ese me suena la tripa un cable usb c a usb c y aquí trae el adaptador a ver si consigo sacarlo adaptador de usb c a usb a ok por si no tenés puerto usb c yo como ya tengo todo esto tengo muchas cosas de estas de mi interfaz de audio cosas de estas pues no no me ha hecho falta no he sacado porque es bastante largo así que venga vamos a a verla en su aplicación tiene aplicación para windows y para macos que es donde se exprime toda la potencia de esta camarita osb s bot mid 2 con inteligencia artificial hasta 4k y vamos a ver qué hace vamos a probar también en linux ok porque yo lo he probado en windows y además también lo he probado en linux en el cual he hecho un directo y veremos una comparativa de esta camarita con mi otra 2k normalitas una logista string cam y una logista c 920 bueno aquí tenéis su página web donde tenéis una completa descripción de la camarita de todo lo que hace de todo lo que bueno todo lo que puede llegar a hacer aquí os dejaré los enlaces abajo en la cajita de descripción ya veis que también va por gestos para hacer zoom para el seguimiento para acercar para alejar etcétera a 4k 25 frames bueno va esto a la página y si queréis o vais empapando de todo lo que puede llegar a hacer esta diminuta diminuta camarita pero muy muy resultona como dije antes el software podéis encontrarlos también en su página web ahora se llama obs bot center antiguamente obs bot webcam está para windows está para macos y el último firmware firmware a día de hoy es el 4451 y también tenéis un manual de usuario le dais aquí a descargar no obstante el firmware es el firmware se actualiza desde el propio software obs bot center el cual vamos a ver a continuación doble clic como todas las cosas que se ponen en escritorio en windows bueno aquí tenéis el software es como si dijéramos una mini consola así estrecho y aunque aunque parezca que viene en inglés pero cuando se instala y reinicia se pone en español oa menos a mí se me ha puesto en español además pero bueno tenéis pues todos los además de todos los controles tenéis también una una aquí arriba un icono que si le damos al icono nos da una previa de la webcam como está viviendo ahora mismo estoy aquí con un plano abierto del que nunca suelo enseñar y está este software también graba también graba vídeo a 4k 1080 lo que queráis y también veis aquí el tema de la academia virtual por si queréis hacer cambios y luego a la hora de mandarle la imagen a obs estudio a zoom a sky cualquier otro programa como no no puedes tener la asistencia de la misma hueca al mismo tiempo entonces lo que hace es activa la cámara virtual y luego no veis estudio en cualquier otro servicio videoconferencia eliges obs mid 2 virtual ok desde aquí también podemos hacer cambios aquí yo tengo puesto el visor ahora mismo a 4k 30 frames como estáis viendo pero si nos vamos aquí me voy a tapar bueno podemos cambiar como veis 44 30 frames 1080 60 1080 30 720 60 y 720 30 también podemos aquí a escoger la velocidad de vid de grabación alto o en bajo y el formato de grabación mp4 mkv mov y el flv y bueno aquí podemos elegir donde queramos que vaya los vídeos que grabe pues yo lo a la carpeta vídeos también tenemos aquí el tema de la de la tecla rápidas pues y fe opciones generales y gestión de dispositivos ok bueno cositas que podemos configurar aquí arriba como veis tenemos la primera pestaña consola encuadre automático esto que es esto es que te encuadra de manera automática y dependiendo de lo que tú te muevas para donde te muevas pues te va siguiendo te va te va encuadrando ahora mismo está en modo grupal tiene tres modos modo grupal por si hay más personas contigo está diciendo una charla haciendo una charla y si pues la cámara con la ida detecta totalmente que hay más gente lo que hace es que abre el plano para que quepan todos si dijéramos el modo donde está que lo ha quitado pero modo grupal de cerca vamos de cerca y te enfoca a ti ok de cerca y normalmente tu careto si tocamos cuarto cuerpo superior porque cuando tú te muevas pues normalmente está enfocando el cuerpo superior de cerca pues siempre intenta enfocarte de de cerca si se lo desactivas puedes activar el tema amplio para que que ahora ok cuando tú te muevas y termine de enfocarte situarte medio que sería más o menos recorte medio y estrecho pues para que se entre mayormente como hay como ha cambiado pues en en tu cara que a mí me gusta porque así no me saca la barriguilla ni saca la mierda de la cochinera que tengo yo yo estuve por aquí luego tenemos aquí en imagen bueno podemos configurar todos los valores que por defecto vienen en automáticos por ejemplo el modo de enfoque automático yo te recomiendo que si tienes una buena un sitio para grabar una buena iluminación buena situación todo el tema la gestión automático si ya entiendes ser un poco más tiki micis no puedes ponerlo en modo manual y bueno pues tú vas cambiando yo tengo por ejemplo enfoque en automático la exposición en automática pero te digo si así entiendes y se la quiere quitar pues bueno pues tú ya lo vas configurando a mano todo el tema de la compensación el tema de colores el tema de iso etcétera hay algunos que recomiendan bueno si tú le quitas automático le subes el iso a tanto si entiendes un poco de iluminación de fotografía y todo esto pues sí luego pues el control de parpadeo ya sabéis a veces una web scan dependiendo de los países puede parpadear una línea tintín en 50 hercios 60 apagado yo tengo apagado porque no hace nada y ojos comento solamente tengo una bombilla una bombilla de bajo consumo en el techo no tengo más iluminación que es hay una rajita en la ventana y está nublado para que veáis la calidad de esta cámara nublado tengo una rajita de presión así abierta y una bombilla de led de bajo consumo de ancala justi aquí de la tienda debajo que no es una bombilla de cristal de filamento no una bombilla de bajo consumo para que veáis la calidad tenemos por aquí más cositas más cositas más cositas pues bueno como dije antes en automático y si no queréis esto en automático el tema de la temperatura si entiendes fotografía la quieres quitar automático y lo tú lo gradua según la situación de iluminación que tengas en ese día pues se lo quitas y tú vas lo pones a lo que a lo que quieras y el contraste saturación nitidez etcétera eso ya pues yo que soy normalito lo dejo en automático y ya estaría el tema más pues tenemos aquí más pues tenemos la suspensión automática es decir por si la cámara detecta que no es que no está activa para que no se caliente si lo pones en 4k graba mucho rato se calienta una mejilla tampoco en exceso pero si se calienta un poquito pues tiene de de 30 segundos 2 minutos y 10 minutos a la cámara se apaga para que no se caliente y se queda ahí tranquila durmiendo y si vuelves a usarla pues se reactiva el que más tema esto no se bloquea es el fondo del sueño eso para cuando duerme seguramente en negro en cuadro automático ok modo de composición el audio el audio yo se lo se lo es desactivado porque le ha desactivado el audio porque en un principio iba a enseñar al audio pero no me merece la pena si queréis que os diga la verdad el audio es regulinche entiendo los micrófonos pero el audio suena como si estuviera dentro de una lata de caballo hacendado me entendéis o no y se le activa es el modo de reducción de ruido más todavía el audio si os soy honesto no merece la pena merece la pena un micrófono un micrófono usb un micrófono de esto micrófono de gallo al que quieras que tenga el igual pero un micrófono independiente si vas a grabar algo serio para una videoconferencia con tu equipo de trabajo que tampoco es así pero para ser un contenido más a mano serio de cierta calidad no te merece la pena el audio de la cámara así que no voy a pasar la olímpicamente me vais a perdonar porque si queréis ver otros vídeos donde enseñan el audio te digo yo que es espantoso y el nombre se no merece la pena pero si yo tengo aquí desactivar micrófono lo tengo activo y ya estaría aquí también tenemos en el en el sitio este más pues tendríamos también el tema de bueno la el firmware porque si hay nueva versión no saltaría aquí abajo 4451 es el último consellantes y ya estaría y esto sería vuelvo a repetir en la cámara sin ningún tipo de eliminación más allá de una bombilla de bajo consumo del led de ancala justi de la tienda de barrio de las marcas que trae la tienda de barrio que no son feeling y ya está y ya está ahora vamos a ver una comparación con otras dos cámaras que tengo tengo una logística string cam que es la que está usando está ahora tengo una logística 920 del año 2015 que todavía sigue vigente y bueno vamos a verla con iluminación y sin iluminación una comparativa de estas tres cámaras bueno una cosa que se me olvidaba se me ha olvidado el modo belleza que trae también una cosita por aquí no pues trae para una serie de efectos que yo pues bueno pues no suelo no suelo usar pero bueno efecto bokeh es decir que de fin difumine el el fondo pues se lo puede activar no yo yo lo tengo activo si se lo quitamos veis pues bueno se lo ponemos ok emborrona un poquito el fondo aquí puede subirle el nivel pero veis aquí una cosa que dice él está en nativo si no puedo seleccionar el avanzado porque me dice que los efectos avanzados requieren una nvidia geforce rtx 20 series hacia arriba o una gpu más potente yo tengo un intel y 5 12.400 y tengo una intel rc a 770 de 16 giga de uram pero para esta cámara no es suficiente para que tire los efectos a través de la gráfica no es suficiente esto así que me tengo que conformar con con el nativo y bueno y de aquí tres y vamos en ver ronando hasta lo que queramos dejamos ahí si tenemos que dar ese efecto porque tengamos la habitación poco rebeldín tipo bueno luego tenemos el tema retoque aquí bueno inclusive nos podemos adelgazar yo que esté una mejilla una mejilla anchillo pues bueno pues nos ponemos a adelgazar aunque hay que estás no deja de ser no sé aquí a dónde estaría aquí está ok hace más gordos temas flacos ahora tengo ahora vamos a dejarlo donde estaba en 20 no desde acá está 20 bueno tenemos esto estrecho delgado claridad suave tono en nativo también podemos usar el tema clásico y el tema men hombre que sería para mí no y dentro de cada tema nativo clásico o men o hombre pues podemos retocarnos el tema aquí el rostro por aquí ojos pómulos nariz boca todo esto te va cambiando te va adelgazando está poniéndose un guapo decir que yo soy cortijero el cuerpo no son cosas patitos estos son cámaras porque son bien y viene todo de y viene todo pensado para patistas por cuerpo entero el maquillaje no me voy a poner el maquillaje de esto se te lo pone en tiempo real pero voy a poner porque estaría ridículo no un tío que ha sido cabrero y que lleva un trastorno para ayudar a cosas de estas y filtro bueno pues está en el filtro nature aquí en filtro nature ves que yo cambio en la mejilla el fresco que da otra mejilla del igual vamos a poner yo que sé el puro ya es el fresco creo que yo está un poquito mejor y bueno filtros retoque cositas que bueno que esos son para más para la juventud patista de instagram para cositas de estas lo mío que enseñar y trolinos pues realmente no me merece la pena venga vamos a ver la comparativa de la obs mid o bs bot mid 2 junto a una string cam de logitex y junto a una c920 de logitex al mismo tiempo con y sin iluminación ya estoy de nuevo aquí gente con las tres webcam como dije están las tres puestas arriba en el marquito en el marco del monitor con eliminación tres focos de amazon baratos tres focos baráticos y la bombilla superior que decía antes están las tres en 1080 60 frames es actuando la la buena la c920 que no llega a 60 frames a 1080 se queda en 30 frames pero bueno comento está superior de arriba sería la mid 2080 60 frames esta de la izquierda donde tengo ratón sería la logitex c la habilidad c920 pero una cámara ya tiene muchísimos años está 1080 30 frames y esta de la derecha de abajo sería la logitex trincan 1080 60 frames curioso que la logitex trincan se vea mucho peor que la logitex c920 pero mucho más antigua curioso curioso o dejo abajo la dos logitex derecha string cam izquierda c920 pero arriba mid 2 o bs bot mid 2 si no tomas definición no tomas no sé si decir realismo no tomas no sé algo algo mejor la de arriba a 1080 misma eliminación las tres juntas ahora voy a poner la de arriba la mid 2 la voy a poner la bs bot mid 2 la voy a poner a 4k a 30 frames para que veamos la comparación están todas en modo automático todas no ha tocado ni colores ni hizo ni balance de blancos nada todas todas en la bs todas en modo automático de vuelta por aquí y ya veis que ha cambiado la cosa la de arriba está de arriba la bs bot mid 2 en 4k 30 frames 4k 30 frames o bs estudio la última versión windows 11 ok con los drivers propios de la bs bot mid 2 cuando se instala el programa en la bs bot center arriba arriba en el centro o bs bot mid 2 4k 30 frames todo automático colores y eso etcétera abajo a la izquierda sigue siendo logitech c920 pero también automático 1080 30 frames y abajo a la derecha logitech string cam 1080 30 60 frames perdón vuelvo a decir que es la que peor se ve siendo mucho más anterior y más y más cara que la c920 pero de logitech y también os debo decir que la 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 bs mid 2 o bs bot mid 2 4k está más barata que inclusive más barata que la logitech string cam la lita string cam se va ciento y pico cerca de 100 euros y la mid dot la tenéis en 129 en su web en 9 y si pillase algún código descuento que haré muchos y también amazon ahora también pilla descuento la incluso la pilla de por 129 o incluso más baratas pues tenéis aquí esta es la comparativa de la de las de las tres webcam y ahora lo que vamos a hacer vamos a irnos a arlinos porque también funciona a pesar de no tener el software o veces o veces center para esta bs bot mid 2 también funciona en linux los cambios que hagas en el programa o veces center en windows los conserva si te lleva la cámara a linux los conserva ok lo conserva esa buena señal que los conserve entonces para actualizar el firmware y para exprimir al máximo la cámara si quieres tocar de manera manual ciertas cosas si quieres los efectos al buque los efectos de la cara todas esas cositas si necesitas en los filtros si necesitas el software o veces center así que necesitas windows o macos sí o sí para actualizar figure para los efectos y para tocatear todo el tema de en sí de la propia configuración de la cámara pero aún en todo automático funciona en linux como voy a enseñar de manera perfectísima así que venga vámonos a linux bueno gente ya estamos en linux concretamente en fedora linux 41 genome con kernel 6 11 8 he probado a a grabar en el obs arlinos con plasma y no me ha dejado meter las tres cámaras fedora linux genome fedora 41 fedora 41 con genome kernel 6 11 8 y arlinos va también por el 6 11 8 9 no recuerdos pero ahora sí me ha dejado arlinos no me pregunte es porque ambos o veces de flashpad no me pregunte es porque bueno gente en linux os comento mismas condiciones que en windows todo en automático hizo colores blancos todo no ha tocado nada superior arriba o bs bot mid 2 4k a 30 frames ok izquierda abajo izquierda logitec 920 pero año cámara viejuna que le tengo de año 2015 abajo derecha en logitec 920 y la zona de 20 hasta 1080 30 frames la string can abajo derecha 1080 60 frames repito abajo derecha logitec 920 pero 1080 30 frames arriba o bs bot mid 2 4k 30 frames pero aunque esté en 4k 30 frames yo estoy grabando la pantalla no directamente la cámara estoy grabando la pantalla lo mismo que en windows a 1080 60 frames es decir que vais a ver reflejado en el 4k esté dentro de 1080 para probar un 4k real debería ser grabar el vídeo de forma nativa en 4k y subirlo a youtube de manera nativa a 4k que admite 4k youtube entonces lo que estáis viendo es una cámara en 4k a 30 frames dentro de una grabación de escritorio 1080 60 frames para que lo tengáis en cuenta ok y para que veáis que aquí en linux aquí en linux sigue funcionando los gestos ok de zoom y de todo esto tengo que decirle bueno antes ha funcionado pero bueno hasta la comparativa ahora una cosa que se me olvidó hacer en windows que la hago aquí vais que ya se está moviendo esto es con tres focos de amazon warring dongos baráticos de estos de unos pocos euros qué pasa si apagó los focos y me quedo simplemente con la luz superior mi bombilla lead de led baratilla de encalajuste bueno vamos a ir pagando focos apagamos el de la izquierda apagamos el del centro y apagamos el de la derecha y apagamos el de la derecha aquí no tengo focos ninguno ahora mismo bombilla superior en el techo bombilla bajo consumo led es una rajita la persiana que está nublado arriba obs bot mid 2 4k 30 frames con una bombilla única bajo consumo muy luz muy muy poquito abajo izquierda mismas condiciones de luz y todo en automático la configuración en noves en no he tocado nada abajo izquierda logitech c920 pero 1080 30 frames abajo derecha logitech trincan 1080 60 frames todas en automático noves sin tocarle obs brillo contraste es nada todo automático noves las tres juntas en el marco del monitor y las tres con la misma iluminación ahora mismo la una bombilla bajo consumo la del techo así que vosotros podéis sacar las conclusiones en bajo consumo gana por goleada en en perdón en condiciones de poca luz como tengo ahora mismo un gana por goleada a la oves me oves bot mid 2 como esté viendo se ve mucho más real aquí la string la c9 20 de logitech estoy muy como colorado como color que aquí y las trincan directamente es una mierda pinchando un palo y eso que la tengo hace años le tenían un pedestal ha sido comprarme esta entonces yo casi os recomendaría si queréis una cámara no llegáis vuelvo a repetir la oves bot mid 2 es más barata que la que la que la string cam que está cerca de 200 y la y la oves bot mid 2 están 129 en su página web si queréis si no queréis esta 4k y queráis una más baratilla y buena en vez de iros por las tres can iros por la zona de 20 porque sabiendo que la diferencia estábamos todos engañados la diferencia de hacer 920 izquierda abajo a la string cam derecha es también da un poco el cante lo poco en cante entonces ya veis sin iluminación veis como se ve la la oves bot mid 2 arriba en el centro y evidentemente con evidentemente con su software en windows y mac os podéis exprimir la si entendéis al máximo y si ya sois tic toque instagram y toda esta mierda de estas cositas pues después de poner los efectos de la nariz y cuerpo en aquellaje está filtratas estas cosas que le gusta a la juventud divino tesoro este nada más espero que os haya servido de alguna ayuda yo pues ahora empezaré a darle caña a la obs y ya me estáis viendo la mierda que tengo detrás que yo nunca saco ese plano pero bueno pero bueno veis que funcionan los los efectos aún en linux me está dando seguimiento creo que él se lo desactiva ante encuentros o no me acuerdo pero bueno esta ha sido la comparativa obs mid obs bot mid dot 4k inteligencia artificial contra dos de la digital c9 20 pero y este linkán y la libertad es real